Voy a llamar a Elena para que ella nos diga ese despide que va a haber aquí, todo de estrellas y luceros y lunas, torno a un teléfono. ¿Por qué? Pues ahorita está aquí a Elena. ¡Aleita, a ver! Gracias, maestro. Y es verdad que hoy ha sido, hace un punto y bien seleccionado todo lo que vamos a tener el gran placer de vernos actuar en este lindo escenario de Maruelo Martín. Vamos a comenzar la parte con todos ustedes muy lindas. Kelly Lindner y José Luis Bahamán. Ustedes verán qué cosa más bella tienen preparada para ustedes. Vamos a recibirlo con un abrazo. Aplausos. 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 de amor, sin despido de tanto dolor, si en el fondo de tu corazón hay para mí un poquito de amor, cuando vuelva a encontrarme otra vez, di la palabra por compasión, y tendrás junto a ti un corazón que ha vivido por ti, alguna vez mirarte, alguna vez aguarte, era mi corazón, y eso que es tan poco, casi nada, casi nada, yo no has llegado a poco, si escucha de tanto dolor, si en el fondo de tu corazón hay para mí un poquito de amor, cuando vuelva en el fondo de tu corazón, si en el fondo de tu corazón hay para mí un poquito de amor, cuando vuelva a encontrarme otra vez, di la palabra por compasión, y tendrás junto a ti un corazón que ha vivido por ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!